Hola, buen día para todos, el día de hoy como indico en el título de este video les voy a enseñar como restaurar el visor clásico de fotos en Windows 10 Es muy sencillo, que vamos a hacer, en la descripción les voy a dejar este archivo para que lo descarguen Entonces, como es el proceso de descarga, yo les voy a compartir el enlace Voy a copiarlo, voy a hacer la prueba desde otro navegador que tengo una cuenta alterna Y vamos a ingresar al enlace Automáticamente nos va a salir esto, como si fuese una canción, pero vamos a darle click al botón de descarga Se nos habilita este panel y le damos descargar de todos modos Una vez aparece esto, vamos a darle guardar y esperamos a que se descargue Lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle click en la flecha que apunta hacia arriba y vamos a dar click en mostrar carpeta Aquí vamos a darle click derecho, combinar Nos va a decir que se va a agregar esta clave al registro Vamos a darle que sí, que estamos seguros de continuar Y automáticamente nos va a salir una alerta que dice que fueron agregadas a nuestro registro unas claves ¿Qué es lo siguiente que vamos a realizar? Vamos a ir a configuración y vamos a escribir Predeterminados, para cambiar la aplicación predeterminada Que abre las imágenes, vamos a dar click en aplicaciones predeterminadas Y luego vamos a buscar donde dice visualizador de fotos Entonces en nuestro caso, por defecto el computador nos va a traer fotos ¿Cierto? que es la aplicación por defecto que trae Windows 10 Si abrimos una foto con este Con este visualizador, se va a ver de la siguiente manera Por ejemplo Como ven, tarda un poco en realizar el inicio del proceso Y se demora bastante al pasar de una foto a otra Entonces vamos a hacer la prueba Vamos a cambiarlo al visualizador de fotos de Windows antiguo Y vamos a darle click, listo Una vez carga ahí, ya podemos cerrar esta ventana Si nos vamos a la carpeta nuevamente donde tenemos nuestra imagen Y damos doble click, podemos ver que es automático O sea, este visualizador es muy práctico, es muy bueno Podemos hacer paneos súper rápido Entonces también podemos realizar algunas otras opciones Que podemos ver acá por los menús Entonces espero que les sirva y que sea de utilidad este video No olviden suscribirse Cualquier duda o inquietud que tengan Por favor, dejarla en la caja de comentarios Que con gusto les voy a colaborar Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video Hasta luego